¿Cómo andan todos? Hoy estoy con mi amigo Lauti. Hello. Bueno, hola. Estás muy acostumbrado a hablar inglés con mucha gente. Ok, hoy vamos, estamos un poco, no resacados, pero un poco cansados de mucha juega nocturna. Pero bueno, yo soy una persona responsable para salir a grabar. Y dije, vamos a hacer algo tranqui. Estamos en el barrio de Ginza y acá vamos a encontrar unas expendedoras que tienen productos locales de diferentes prefecturas. Disponibles. La gracia es que son expendedoras porque en sí no es algo raro que se vendan en cualquier lado. Pero bueno, es como una especie de compilación lo de acá. Bueno, a ver, acá por ejemplo tenemos bebidas de manzana y son todas de la prefectura de Aomori. Porque bueno, la mayoría de las manzanas de Japón son cultivadas en Aomori. Bueno, como que es el producto famoso. Está eso que se le dice meibutsu, que vendría a ser el producto famoso de la prefectura. Aomori es manzana, por ejemplo. Bueno, esto es de la zona de Shikoku, o sea, la isla más chica dentro de las islas principales de Japón. Acá hay que producto, no sé qué es eso, es cream soda, yuzu, jugo de yuzu, yuzu que es como una especie de lima, limón ácido, gelatina y conservas. Entonces, vamos a primero mostrar y después vamos a ver qué compramos. Eh, mía ya que... Pero bueno, estos son todos aceites, así que... Aceites o salsas para ensaladas y esas cosas. Y en el último acá tenemos esta que es plata de sardinas. Así que bueno, vamos a ver qué probamos. Vamos a ver... Vamos empezando con esta. Ah, ok. Solamente billete de mil. No tengo billete de mil. La puta que... Ya está, se cancela el video. Lo siento. Ahora sí. Acercate, Lauti. Acérquense, acérquense todos. A ver, vamos a probar... Ok. Esto no es muy caro, así que podemos probar uno de cada uno. Sí, señor. Hoy estamos con... Hoy somos platudos. Hoy somos millonarios. O sea, son... Expendedoras de lujo. Vamos por el uno. Apple shower. Ok. Y por el peach shower. La lluvia de... Duraznos. Dos. Vamos con el del medio. Y esta... La última que sale 380 yen. Es la más cara. Sale 3 dólares con 50. Debe ser... Jugo de manzana super puro. Ah, mirá qué bueno. Llega con... Llega... O sea, bien envuelto, bien protegido. Como si fuera una manzana. De lujo. Qué elegancia la de Francia. Esto es muy cheto el ambiente. Porque, claro, estamos en el barrio de Ginza. Es el barrio más cheto de Tokio. Esta máquina es muy curiosa porque es... Te venden cosas como, por ejemplo, comidas o carne guayu congelada. Pero, o sea, no es que sale de acá. Sino que... Te lo hacen... Te hacen el envío. No sé qué podría llegar a salir acá. No tengo idea, pero... Leí todo y al final... Al fin y al cabo es envío. Así que... No tiene mucho chiste hacerlo ahora. A ver, a ver. Vamos por el home app. Soda, cream soda. Bueno, el jugo de yuzu. Yuzu verde y amarillo. Bueno, el clásico sería el amarillo. Así que... Vamos a probar el guillo y el amarillo. Y bueno, ahí vamos por unos picles. Así de paso tomamos y tenemos algo para picotear. Ahora, la gelatina... La gelatina bebida está bastante cara. Son 4 dólares. La bebida, bueno, 1,50. 2 dólares. Y los frascos de conservas están 11 dólares. Más o menos 11. Ala, mira, las aceitunas están 21 dólares. A esto se le dicen... Expendedoras de lujo. Eh, 7. Ok, a ver. No sé qué es esto. Dried golden brim. No sé, pero... A la vista no se ve nada copado, lo cual lo hace más divertido. Así que vamos con este. Estos son de la prefectura de Shizuoka. O sea, es de una prefectura cercana. Sí, esa, el golden brim está 8 dólares. Después la que sigue... Dried horse mackerel. 6 dólares. En el 2. Es muy difícil porque uno está acostumbrado a proyectar por acá, pero se aprieta abajo. Y bueno, una sardina. Una lata sardina. A ver, natural, ajo, pimienta negra o cotton seed oil. ¿Qué es eso? Aceite de ajo. ¿Te va el ajo? Sí. Vamos con uno de ajo. 6. Ok. 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 Este es el maquerel de... caballo seco. Este es el... el brem dorado seco. Y sardinas con aceite de... gar... gar... ajo. Ajo. Ok. Bueno. Vamos a ir a la casa de la UTI a probarlo. A probarlo. Tenemos que comprar unas galletitas, ¿no? Para esto. Vamos. Sí. A ver. Vamos con los picles. Cosmophar. Vegetable garden from Kagawa. Esto es de Kagawa. Vamos a hacer un chaste, ¿no? Sí, creo que sí. Uf, el olor a vinagre que tiene esto. Casi todo es anuño. Esto que es un pepino. Un pepino siempre es lo de los que más barba. Mmm. Está muy bueno. Bastante... natural el sabor. Mmm. ¿No? Como que... no hay mucho... no se siente mucho... sabor agregado. Mmm. Pero bueno, necesitamos bebida. A ver. Vamos a empezar por... las más baratas. Este es el Apple Shower. La lluvia de manzana. La lluvia de manzana. A ver, ¿cómo se siente la lluvia de manzana? Parece cira, güey. ¿Es cira? Sí, es verdad. Chin-chin. Sentís la lluvia de manzana? Levemente gasificada con lluvia de manzana. Sí, es un gas bastante fino. Está bueno. Bueno, a ver... Está bueno, ¿eh? A ver el peach. El peach shower. A ver qué onda. La lluvia de... La lluvia de... ¿Cómo se llama este? Melocotón. Melocotón. Peach. Momo. ¿Qué es zanahoria esto? A ver, cebolla. El morón está buenísimo, güey. Ahora sí es un frasco de conservas de lujo porque estaba 1100 yenes, o sea, 11 dólares. Uh, me tomé el peach, está muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Mm. Uy, este sí tiene como más sabor a sidra, ¿no? Sí, 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 está bueno. Me hace recordar el Durazno Fizz, pero sin alcohol. A ver, ¿qué será el cream soda? No. No, ya colinaste todo. ¿Te ya sirve? Cream soda. Soda de crema. Soda cremosa. Ah, es como un calpis. Es un calpis. ¿Cómo describís el sabor del calpis? Es como tomar medicina. Sí, no. ¿A vos te parece? ¿Sí que huele? No, para mí no. Medicina no, ni a palo. ¿Cómo lo describís entonces? Medicina. Dejámoslo en medicina. Las sardinas. Vamos a probar las sardinas. Ah, pero son sardinas trituradas, no enteras. Yo estoy, tengo siempre costumbre de ver sardinas enlatadas y son sardinas enteras, viste. A ver, vamos a probar, ¿qué onda? Esto tiene que estar muy rico. Lo voy a posar. Uy, tiene un olor. Está muy bueno. Y están poco salados. Pero igual las saladas, las que eran muy saladas eran las anchoas, ¿no? Las sanchoas son saladas, sí. No, pero... Pero la sardina también es salada. Como que no está muy salado. Y está bueno. O sea, es suave, ¿no? Sí. No, suave no es, güey. Tiene un sabor re fuerte. Bueno, es suave, pero... Claro, es que... Es que me lo espero que sea más fuerte. A ver, a Sparkling Apple. Otro, más de manzanas, de Aomori. Este sería un poco más caro, creo que estaba a 3 dólares. Es mucho más fuerte, el sabor de la manzana. También muy finamente. Gracias, güey. Dried horse macquerel. Caballo disecado. Ok, no tiene nada de líquido esto. Podría decirse que es suave. O sea, es como el otro. O sea, no son sabores suaves, pero dentro de lo que es ese tipo de pescado, como que... Esperaría que sea más fuerte. Este es más suave. Quiero otro. Es bueno. Es bueno. Tiene espinitas. Pero son espinitas que se pueden comer. Controlar. Jugo de yuzu con miel. Wow. Está bueno el sabor. Ese fue mi aporte. Ese fue mi aporte. Sí, tampoco tanto. Igual, para hacer el yuzu, el yuzu es bastante ácido, es bastante fuerte y este como que es suave. Igual debe ser por el agregado de miel. No me gustó mucho. Más o menos, medio o medio. Bueno, este dry golden brim. Se fue una mamada. La verdad que la imagen es poco apetecible. Jejeje. También no tiene nada de líquido. Huele rico. Tiene pinta, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Casi hasta que parece salmón. Normal. Rico. Rico. De los 13 que más me gustó fue este. Las sardinas. De las salinas fue lo más rico. Bueno, la última vida es la más cara. Que es de manzana también. Ahí está. Me parece el jugo de manzana puro. Claro. Capaz que es eso lo que lo hace cara. No sé, para el precio para mí no es estafada, ¿eh? Es rico, pero es un bagio. Para mí. ¿Sabes? Para mí tiene sabor. Yo trabajo con nenes. Las nenes se traen su juguito de manzana para nenes. Tiene ese sabor. ¿Por qué te tomas la bebida de los nenes? Bueno. Es la que se traen. Sí, sí. Muchas gracias, mamis. ¿De qué laburabas? Soy profe. En un jardín. Y le robo la bebida a los chicos. No, no. Entonces tenemos que probar la comida, ¿eh? ¿Qué es verdad? Sí, sí. Tienen sabor a los juguitos estos que... Sí, sí. Hay uno que da pan man. Que tiene... Sí. Bueno, a ver... Pero esta la compramos en Ginza. Así que... Claro. Diferente. Bueno, y esto es... Gelatina bebida. Bien, 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 bien. Qué chito. No se puede tomar. Esto usualmente se consume... Chupándolo, claro. Como si fuera un naranjú para los que venden desde Argentina. O hielitos. No sé cómo se hacen estos datos. Muy bueno. Con los hielos. No está mal, pero no me gustó mucho. Normal. Normal, normal. No, está bueno. Sí, no, está bueno. Está bueno. Sí. Bueno, este fue el mejor video de toda la historia de Japatonic Light. Espero que les haya recontra encantado porque... Y bueno, la semana pasada hubo un video muy insano. De diversión muy insana. Y hoy queríamos hacer algo un poco más sano. Sí, algo más tranquilo. Algo más tranquilo. Relajado. Claro, para que no digan... Estos videos son... Cultura japonesa. Claro. Estamos mostrando un poco... Recorremos muchas prefecturas en máquinas despededores. Sí. Ay, qué mierda. Pero bueno. Pero bueno. Muchas gracias. Sí. Y... Y... Bueno, un saludo. Saludos a vos, a tu familia, a tus mascotas y al forro de tu vecino. Chau. Chau, chau. 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 De manera demasiado sana al video. Chau. 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 Gracias.